Pues la verdad, muy bien, yo la verdad que esto no lo esperaba, pero bueno, me ha tocado, me han otorgado esta medalla de los Reyes Católicos, la medalla de oro, que bueno, por mi tema, mi trayectoria laboral, de trabajo, por empresas, por temas también que yo, como ya se ha dicho en otros medios, temas de que, bueno, de que yo llevo también aquí en Cartaya, como en la Hermandad San Isidro, desde el año 91, he colaborado con muchas entidades y bueno, todo esto, pues un cúmulo de cosas que ha ocurrido así y me han otorgado, hombre, la medalla de oro de los Reyes Católicos, que me otorguen esta medalla, pues la verdad que para mí y para mi familia, pues muy contento, ¿no? Y no solo para mí solo y para el pueblo de Cartaya, pienso que también un reconocimiento muy bonito, que una persona aquí del pueblo, aunque yo soy de Huelva, pero llevo aquí ya 32 años, pues bueno, que la tenga, ¿no? La verdad que muy contento y muy bien. Bueno, yo sí es cierto porque a mí me llamaron a las tres menos cuartos de la tarde y cuando me llaman que me llama de la Unión Europea, del foro de la Unión Europea, pues yo la verdad que como hoy hay tanto estimo, yo me creía que era una broma, y fíjate que no le contesté, bueno, le contesté, estuve hablando con ello y le dije, bueno, esto ya me lo pensaré. Y resulta que al otro día, al otro día, recibo yo una carta y era del foro europeo. Claro, y ahí me quedé llamada, como se hace, le dije que ya es planchado, me quedé ya, joder, joder, pues esto es verdad, ¿no? Estoy leyendo y tal y ya luego llamé a ellos y le pido disculpas y bueno, y la verdad que a mí me salieron las piernas porque no sabía, yo en ese momento de verdad no sabía lo que me estaba pasando, porque no me lo esperaba. Y bueno, y así ha sido y la verdad que yo estoy contentísimo, contentísimo porque, bueno, un reconocimiento muy bonito y es un galardón que no lo tiene toda la gente, ¿no? Porque si te pones a ver el galardón este y a quién se lo han entregado, pues te dicen, bueno, yo como empresario, bueno, pues yo lo he visto bien, porque no a todo el mundo se lo dan, que hay demás, ha visto el currículo mío, lo he visto bien y bueno, y gracias a Dios, pues lo tenemos. Sí, a mí me la dieron el día 6 de este mes, octubre, y la verdad que es un acto muy bonito, eso se dio en el Hotel Pala, allí en Madrid, allí en Madrid, Hotel Pala, y la verdad que es un reloj cientos muy bonito, aquello, yo para mí, la verdad, yo estoy acostumbrado de ir a muchísimos sitios, no es que yo no haya salido de aquí ni de Huelva, yo estoy acostumbrado, salía a muchísimos sitios, salía extranjero muchas veces y tal, pero bueno, a Madrid cantidad de veces, pero bueno, en el Hotel Pala, la verdad, yo no había entrado nunca y la verdad que cuando entraron los del Pala, allí todos vestidos bien, con etiquetas, con lo que se puede decir, y bueno, y usamos las charlas que estos señores nos dieron, ¿no?, el presidente de la Unión Europea este nos dio las charlas y luego la cantidad de personajes que había allí, que tú decías, bueno, Dios mío, ¿dónde estoy? pero la verdad, pues estaba allí, ¿no?, y muy orgulloso, muy contento, y allí tomamos conversaciones, charlamos, y después, bueno, cuando nos dieron, la verdad, y cuando te nombran allí, te nombran tu nombre, ¿eh?, te nombran, el número tuyo, y que tú eres de Cartaya y tal, pues oye, pues la verdad que yo creo que a mi pueblo, que este es mi pueblo, pues yo creo que es muy bonito, es muy bonito, yo también, también, de verdad, que también he sido hermano mayor de la Hermandad de Huelva, que no me se olvida a mí, la Hermandad de Huelva, por supuesto, soy, yo soy muy choquero, porque es que lo soy, como se puede decir choquero, y soy mucho de la Hermandad de Huelva, como hermano mayor que fui en 2009 de la Hermandad de Huelva, una hermandad muy querida para mí, y bueno, y mientras vivo, pues aquí estamos, ¿no? Y la verdad que yo estoy muy orgulloso de esto, la verdad, este reconocimiento, o este galardón que me han dado, y la verdad que muy contento. Sí, yo esta medalla, pues, tenemos pensado, no, no tengo pensado, voy a hablar con la Junta de Gobierno, que yo he presido ahora mismo, y se la queremos presentar aquí a la Hermandad de San Isidro, y también se la quiero presentar allí en Huelva, a la Hermandad de los Señores de Huelva. ¿Por qué? Pues, bueno, pues, como he dicho anteriormente, yo soy de Huelva, llevo aquí 32 años, me siento cartario también, fuera parte, pues bueno, también tiene el mérito, que también, ya no, solamente por mi trayectoria profesional, como empresario, sino también, bueno, pues que he sido hermano mayor de la Hermandad de Huelva, y también, pues que he sido hermano mayor también aquí de la Hermandad de Huelva y hasta ahora mismo sigo siendo el presidente de la Hermandad, ¿no? Entonces, todo esto hay que agradecerlo, y solo tengo que agradecer a San Isidro y a la Hermandad de Huelva y a la Hermandad de Huelva.